Y el Registrador Nacional presentó ante la Comisión de Garantías Electorales convocada por el Presidente de la República el informe de irregularidades que presentaron en el conteo de votos del proceso electoral del pasado 13 de marzo. Juan, ¿cómo avanza esta comisión para determinar nuevamente cuál sería el verdadero número de votos de los colombianos hacia el Congreso de la República? Claro, mire, lo importante es recordar que fue el propio Presidente de la República el que pidió que esta reunión se efectuara hoy. Están reunidos desde las 10 de la mañana. Asiste el Registrador Nacional, asisten también los integrantes del Consejo Nacional Electoral y además fue una de las peticiones hechas por el Registrador Nacional en las últimas horas. Esto es lo que ha pasado hasta este momento. Alexander Vega, Registrador Nacional, señaló que factores humanos generaron errores en la elaboración de los formularios E14. De igual forma, ratificó su pedido para que sea el Consejo Nacional Electoral el órgano encargado de adelantar el reconteo de votos para establecer el resultado definitivo en el Senado de la República. Que si hubo diferencias frente al reconteo por causas externas, independiente de las causas, hay que buscar la tranquilidad del país y la verdad electoral. Convocada por el Jefe de Estado, la Comisión de Garantías Electorales es el mecanismo de equilibrio frente a las dudas de los resultados de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. Para que el señor Registrador y el Consejo Nacional Electoral expliquen punto a punto cuáles pudieron haber sido esas fallas que se presentaron en algunos lugares de votación y también cuáles han sido las medidas para esclarecer realmente cuál fue el pronunciamiento del constituyente primario. Algunos partidos políticos criticaron la labor adelantada por la Registraduría, pero respaldaron la idea del reconteo como fórmula para verificar los resultados electorales. El resultado de la Registraduría fue malo, debe abrirse la posibilidad de que participe el Consejo Nacional Electoral y se retome el reconteo. Estaremos pendientes, aunque existan de pronto dudas sobre la legalidad, es lo mejor para la democracia hacer este reconteo. Hoy se deberá definir el camino a seguir para determinar la suerte del proceso de escrutinio que ya cumple una semana. Precisamente nuestro compañero Cristian León se encuentra en Corferias. Cristian, ¿cómo avanza el desarrollo de esta comisión? Adelante. Muy buena tarde, qué gusto saludarlos. Efectivamente, nos encontramos en esta comisión que se ha realizado, la sexta, allá en donde intervienen todas esas entidades, precisamente de lo que fue el domingo 13 de marzo, no solo de las consultas interpartidistas, sino también de las elecciones al Congreso. Queremos enseñarles lo que sucede en este momento. En la mesa principal se ubican, por supuesto, Diego Molano, el ministro de Defensa, Daniel Palacios, el ministro del Interior y también el registrador, Alexander Vega, quien dijo hace unos momentos que están en cadena de custodia y reiteró que el reconteo solo tiene un objetivo informativo y no tiene validez. Varios partidos ya se han pronunciado sobre lo que sucedió, porque este martes, recordemos que hoy, se decidirá si se hace efectivamente ese reconteo del que se ha hablado. Y, por supuesto, uno de los magistrados del Consejo Nacional inició su intervención de manera tajante. Dijo que el presidente de la República no debería participar en el debate político. Por su parte, el Movimiento de Salvación Nacional solicitó, está de acuerdo con ese reconteo de votos, pero, por su parte, otros partidos están en contra, como lo son Mira, ASI, Alianza Verde y también el Partido Liberal. Por último, el registrador nacional también presentó en ese momento lo que él argumenta y los defectos que se presentaron, las anomalías durante las elecciones. Es por eso que solicitó algo histórico en las elecciones a nivel nacional y es un reconteo. En este momento se están escuchando a todas las partes para que, posteriormente, en la tarde, se llegue a tomar esa decisión. Y, por supuesto, nosotros le informaremos con todos los detalles de lo que suceda. Es la información que registramos desde el occidente de la ciudad. Cristian León, Noticias Capital.